Hola brother, ¿qué estás tocando? ¿Estás jupando, cantando? Pero el diablo me jala Que te la jale bien ¿Y quién es este pato? ¿Quién? Todos los días, todos los días Ha actualizado, creo Ni siquiera me mira Que flotear aquí con todos los días A su persona, a su persona, a su persona A su persona, a su persona, a su persona Tengo más como a la que el de todos los días Oh, dibujo, ¿me escuchas? Hola brother, ¿me escuchas tú? Mano, no lo veo el dibujo, ¿ustedes lo ven? No lo veo ningún dibujo ¿Cómo no vas a ver quién es Quintec? Si juega a Dota, no sé ¿Qué me está hablando, mano? No lo veo, ¿ustedes lo ven? ¿Quién es Quintec? No lo veo, ¿qué es? No me conoces, me dice ¿Me escuchas? Sí, te escucho ¿Quién eres para comenzar? ¿Y tú? No, no te conozco Igual tú no me conoces Ay, o sea, no te quieres rebajar A decirme que tú me conoces Pero no te conozco No, no, de serio No, no te... Quintec Es que más, no es imposible Que no me conozca Es como decir que no conoces Oye, además, ¿conocés? No, la firme Uy, te has cagado Mano, mátate ¿Por qué? ¿A quién conoces? ¿A Van? No, la hueva Menos ¿Y a quién conoces? Cuéntame A ver Acá hay Este ¿Ah? ¿Cómo se llama este, brother? A mi pata Symphony Acá que juega Un toque No, vamos ¿Qué dijiste, mano? Tu pata Symphony Ajá Hoy estás muy cagado, mano ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no conoces Ni un proplayer A nadie Ah, ¿eres proplayer? No, nada, bro Soy nuevo También ¿Qué cosa juegas antes? Ajedrez este juego Proplayer Estás muy mal, viejo ¿Por qué? Oye, ¿por qué me toca pura gente que no muestra su cara? ¿Por qué no muestra tu cara, viejo? Eh, oye Tú sabes la tendencia de VTuber, ¿no? Igual es, pues No En otra plataforma muestro mi cara Pero mi contenido es diferente ¿Y acá? Acá es para jugar, nomás Para pasar de rato ¿Hacer VTuber? Ajá Acá como VTuber, nomás No sé ¿Qué proplayer eres? Este, del 1 al 10 ¿Cuándo te consideras jugando? O sea ¿Del 1 al 10? Ajá Puta 2 ¿En serio? Seguro, seguro Acá se puede jugar Este 1 vs 1 Midliner Ah, escucho una pregunta ¿Por qué me salen puros hombres En mi En mi casa? Ah, no sé Si quieres te reto Un 1 vs 1 O sea, si te consideras un 2 O sea, yo me considero un 3 Así ¿En qué me hace retar, hermano? ¿En qué ajedrez? No, pues En 2 Tal vez, no sé Un mid Todo mid Ah 3 muertes 2 torres Si quieres No sé Claro, normal 100 por partida Si quieres ¿Cuánto? Ah, papá Y en mi PCDP Dala bonito Por eso, pues ¿Quién qué? 100 soles por partida A 3 muertos Vamos ¿Estás hablando en serio, hermano? Nada más que prenda Mi PCDP, por favor Claro Tú eres un pro player Dice Yo soy un desconocido Total Pero las platas No O si ganas No sé O sea, ¿se puede jugar En Dota 2 1 vs 1? Ni sabe Que se puede jugar ¿Quién qué estás, mano? No sé Te estoy retando Igual si quieres Ah, mira Ya sí la conozco Es Nicky Nicole ¿Quién? ¿La de mi tele? Ajá ¿De qué parte eres, hermano? ¿De qué mundo? No te puedes ir País Porque no creo Que seas de la Tierra Pica el culo ¿Tú vio? Yo soy de Perú, amigo ¿De qué parte, amigo? No sé Pero no sé No quiero Un 1 vs 1 Y yo lo estoy retando No sé Ah, ¿tú juegas este Dota 2, Jordan? Escúchame ¿De qué parte de Perú eres, hermano? Cuenta, Pablo El Callao, amigo ¿Qué parte? El Callao Yo conozco los Barracones San Cómese El Irrario La 2 La 3 Ah, por la punta del Callao ¿O quieres mi dirección también? La punta El Barrio Por la punta Que, brother ¿Y por qué hablas así, hermano? Si le Callao hablan alaraquamente ¿A la qué? Alaraquamente No te escucho bien Alaraquamente Forma Alaraquo 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 No sé No, brother Pero es un Callao Un don de Callao Tranquilo, entonces Si, no No sé Alaraquo La hueá Oye, te voy a ganar El PK, hermano Tiene gente que te done Puro MISI ¿A qué te refieres, MISI? O sea, sin dinero Sin El Ixira que entró No te donas No, no A mí estás Pero Va, normal Oye, de ahora Nada más a ganar El PK a cero Hoy no está la gente Dóndeme, gente Para cacharlo Con este perrito Chihuahua Dóndeme, por favor Un pollito Para parcharlo ¿Qué será, brother? Le he hecho 100 lucas Por partida, no sé Y no prende su PC Voy a prenderme, dice No, es que está lejos Estoy todavía conectado A andar mal, brother Algún día, entonces Si me aceptas el reto Sí, es lucas Más, no sé Mira, ¿cómo quieres Jugarme Versus? Y me está diciendo Que ni siquiera sabes Que se puede jugar Versus en Dota 2 Es que nunca juega Versus en Dota 2 ¿Qué te voy a decir? Solo te pregunto Es que no soy malo en juegos ¿Ah? Aprendo rápido Los juegos ¿Crees que me puedes ganar? ¿De verdad? Bien ¿Quién sabe? Pero si no lo intento Estás muy equivocado Viejo de la vida Me quiero morir En el intento No vas a morir Vas a estar desculado Y desagarrado ¿Quién sabe? Y si te gano ¿Quién tiene más Que perder o ganar? Claro Es imposible Pero, hermano ¿Por qué no? ¿De verdad? ¿O tienes plata? ¿Tienes plata? ¿Tienes plata? Él no te va a jugar una vez Nomás Puede ser 2 de 3 Si quiera O mínimo Ya me aprendo Está hablando en serio ¿Por qué no empieces a hablar? Normal Pero, amigo Ya, amigo Escúchame ¿Cuánto quieres jugar? Cuéntame ¿Cuántos? De las 200 lucas 2 de 3 2 de 3 2 de 3 2 de 3 ¿Veo 3? Ajá Ah, chuchas ¿Veo 3 se dice? Me estás ganando No seas loco Hasta que me gana Gente, párchenlo Por favor Choroto, gente Mi jefe Ah, no ¿Qué tal? Oye, gente Párchenlo A ganar Y le voy a pegar a ustedes Entra tu Ya rompe Ya rompe Rompe Pero son 10 lucas Son 10 lucas ¿No? 100 no más, ¿no? Lo siento Lo siento Sí Ah, bueno Se puede romper ¿Qué cosa? El peca Rompe Mierda Oye, como si te voy a hacer caso Bro No sé quién Así te digo ¿Qué chucha te crees, amigo? ¿No quieres ni retarme Uno versus uno? Arruga Anda nomás Para allá, payaso Si arrugas Chévere Pero no me voy a parar En mi cama Por 100 lucas Maté en mi cama Ahora dice No voy a hacerlo Hace rato decía Sí, sí, sí Tú crees que me quiero parar Están Manos Tengo una cama Aquí Incise Mira, mira Mira lo largo Que es mi cama ¿Crees que me quiero parar acá? ¿Crees? Mira Por 100 lucas ¿Crees que me voy a parar? Lo has cagado, mano Por juego, amigo Por juego